El mar está muy enfadado y la batería se va a mojar porque ya tenemos un sitio. Que quiere tirar al agua, pero ya no la voy a comer. ¡Ahhh! 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 ¡Hija! ¡Está espojado, has visto! ¡Sí! ¡Ya está! Estamos en un embarcadero de Caladellá. ¡Uy! Aquí ya casi llega el agua. El mar está enfadado. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que viene el agua! ¡Cuidado, que viene el agua! ¡Ahhh! ¡Que viene el agua! ¡Ahhh! ¡Me mojaré! ¡Que chulo, tío! ¡Uh! ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Que me he mojado todos los pies! Caladellá desde arriba. Y el mar muy enfadado. Y las vistas guapísimas. Estamos por un camino de montaña que sale de Caladellá. Y esta es la montaña de Caladellá. Y esta todo cerrado. Todo cerrado desde arriba. Es muy bueno. Es chulísimo. Es chulísimo. Es chulísimo. Es chulísimo. Caladellá está aquí abajo. Estamos muy arriba. Y hemos venido por aquí. Y aquí abajo está Caladellá. Y vamos a seguir yendo por este camino. Es brutal. Es muy chulo, la verdad. Y ahí el agua pega en las rocas. Mira, hay como una especie de agujero. Hay una caída brutal. Y el agua revienta ahí abajo. Súper chulo. ¿A que sí, Javi? ¡Javi! ¡Otra vez, Goku! ¡Ven! ¡Goku! ¡Ven! ¡Corre! ¡Otra vez, Goku! El Goku ha hecho un cerdo. Mirad qué sucio se ha puesto. Se ha bañado aquí en un charco que hay en un barro. En el camino hay barro y agua de la lluvia. Y se ha puesto como un cerdo. Por aquí es chocolate. Y por aquí es blanquito. Bueno. Por aquí es blanquito. Esto es el mar. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y ese es el camino. Y ese es el camino. Venimos de por allí arriba. Estamos siguiendo este camino. Y todo el rato, se ve el mar ahí abajo. mar a la izquierda. Y bosque a la derecha. Y bosque a la derecha. Ahora se lista por ahí, por el camino. Y por aquí se ve el bosque. Es que es una pasada. Aquí hay unas vistas espectaculares. Y mirad qué curiosas las ramas estas de este árbol caído que parece un nido. gigante. Gigante, claro. Y el mar se oye que no veas. Y el mar está espectacular. Es el camino por el que vamos. Es muy guapo, tío. Y nada. Y hay el mar. Es todo el rato así. Pero unas vistas y todo el rato se oye el mar. Como podéis... Y aquí mirad este pino. Caprichos de la naturaleza. Y aquí todos comiendo. Bocadillos de jamón. Se los ha hecho el Pedro. Bocadillo de jamón con tomate y aceite. Y la Araceli ha hecho un bizcocho de chocolate. Y estas son las vistas. Mirad por aquí el bosque. Que está guapísimo. Y por aquí pues el mar en toda esa esplanada. Se lleva por el camino. Esto es el Camí de Espintós. El camino. Y estas son las vistas. De la izquierda hacia el mar. Y de la derecha pues como podéis ver. Bosque profundo. Y este es el camino. Es estrechito. Con acantilados. Y con precipicio. Muchos. Superbestia. Mucho además. Todo el rato vamos paralelos a la costa. El mar. Tenemos. El mar. Seguimos por Escamides Pintós. Y aquí. El camino. Y aquí el bosque. Es muy chulo la verdad. Los pajaritos. Es uno de los caminos de Mallorca más guapos que hemos hecho. Estamos pasando por un sitio estrechito lleno de plantas. Que pasada. Estamos llenos llenos de plantas. Por todo. Que bien huele. Oh. Que bien huele. A plantas. Plantas del campo. Seguimos por el camino. Es Camí Despintor. Y el Goku nos está marcando el sendero. El Goku es el líder. Como siempre. Es mejor. Seguimos por Escamides Pintós. Y ya estamos llegando. Y ahí abajo. Hay un embarcadero. Estamos llegando a Sabay de Soyer. Un pedazo de barranco. Tenemos que ir por aquí, por aquí. Este caminito súper estrechito. Tenemos que ir bajando todo esto, todo esto, todo esto. Y por aquí. Y mirad aquí el mar. Espectacular. Y el bosque por arriba. Es muy guapo tío. Esto se ha complicado muchísimo. Muchísimo. La verdad es que ya no lo disfrutamos tanto. Está muy complicado ya. Y no hay indicaciones y te tienes que buscar la vida y demás. Bueno, y ahora se supone que hay que seguir por aquí. Hemos tenido que volver a atraer varias veces porque no hay ninguna indicación. Solo hay indicaciones en el camino bueno. Mucho bosque, todo bosque. Todo lleno de bosque. Bueno, y parece ser que conseguimos llegar. Estamos llegando. Ya es el último trozo. Esto es la vall, véns de vall de solla. Y parece que conseguimos llegar. Me queda poco ya. La verdad es que es muy guapo puesto. Pero es muy difícil la mitad de la montaña cap aquí. Pero muy difícil. Mireu quincaminats. Y es una pasada, esto. Estrat. T'has de cortar un caramull. Mirad aquí como nos han de cortar. Que casi no pasan ni en sus mochiles. Pero mireu que guapo. Mireu que guapo todo esto aquí la mar. ¿Qué es esto, Javi? Ya estamos llegando. Ay, ay, ay. Mira, Pedro. ¿Estáis muy bien? ¿Cómo se pone este burro? No sé, este es un burro. Celedonio. Se llama Celedonio. ¿Celedonio? Sí, sí, se llama Celedonio. ¿No le gusta Sebón? Sí, porque me voy con él. Se llama Celedonio y por eso se va con él. Muy bien. Muy bien. Cuidado que como te pise te jode, eh. No, no. Te pones. Vamos, a ver, a ver, a ver. A ver, Celedonio. No, no. No, no. Helo. Venga, venga. the bottle. Sí, sí le gusta la cabeza. No, no. Sí, sí. Uau. 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 No dijo Magolta, no dijo Magolta. Es gris, es gris. Es gris, cariño. ¿Le soltamos? Se me dejó y le dio un besito. Un besito, cariño. Muy buen besito. Adiós. Adiós, guapo. Adiós. Venga, vámonos. Para, dale.